¡Suscríbete al canal! Por radio, la agencia le informa que tiene que ir a recoger a un tipo en un pueblito llamado Semores. Le va a tomar una buena hora y media conducir hasta allá, pero el cliente lo reservó, así que va, no sin antes ser advertido por radio que cargue el combustible porque Semores es tan pequeño que ni siquiera tiene estación de combustible. Cuando finalmente empieza a ver las casas, se da cuenta de que, encima, tiene que ir a buscar al cliente a una parte apartada del pueblo. Por lo menos 15 minutos montaña arriba, por un camino que, obviamente, ni está pavimentado. El hombre da cuenta que, en esa noche del año 1993, se estaba sintiendo molesto porque tocó la bocina por lo menos 5 minutos fuera de la cabaña de mal aspecto del sujeto que pidió el taxi, hasta que, por fin, se dignó a aparecer. Él recuerda algo que en su momento no dio importancia, pero que, viendo toda la historia en retrospectiva, sí. El tipo no apareció viendo la puerta principal de la cabaña, sino que emergió desde los matorrales. Tenía un aspecto rayándolo, vagabundo. Pero estamos hablando de Estados Unidos y es importante no discriminar. Más si trabajas para una agencia. Escucha con atención, porque a partir de aquí, la historia se pone realmente extraña. Resulta que el sujeto quería ir a McDonald's. Pero el McDonald's más cercano, quedaba un pueblo que está a 30 minutos de cebois. La taxista, obviamente, no tiene problemas con ello. Pero, por si las dudas, le informa al tipo cuánto le va a tener que pagar por eso. Al sujeto no le importa. Así que se ponen en marcha. Cuando finalmente llegan al McDonald's, el tipo no quería bajarse allí, sino que le pidió al taxista que pasara por el autoservicio o automac, como se le conoce. Cuando llegan al altoparlante, el tipo pide lo siguiente. Es increíble como hoy, más de 25 años después, el taxista no recuerda. 85 hamburguesas de queso, 100 papas grandes y 15 cajas de 20 McNubes. La empleada de la franquicia contesta por la bocina si el tipo está hablando en serio y le pide que espere. Llega el manager. El manager le informa, también por la bocina, que preferiría que primero se bajara y pagara por la orden. Escucha esto, contra todo pronóstico, el tipo se baja del carro y lo hace. El taxista recuerda que preparar toda esa orden demoró por lo menos 30 minutos. Él se quedó esperando en el estacionamiento, hasta que vio al sujeto y a varios empleados aproximarse cargando todo. De regreso a la casa del tipo, con el asiento de atrás repleto de bolsas de McDonald's y el olor típico de la comida de esa franquicia, inundando el carro. El taxista no se ahumente y pregunta, ¿para qué es toda esa comida? No estaba preparado para la respuesta que le daría el sujeto. Es para mis amigos, que viven en el bosque. Tus amigos, replica el taxista. Sí, no suelen salir porque odian a los humanos. El conductor, luego de un breve silencio, replica, ¿tus amigos son animales? No, contesta el sujeto. A lo que el taxista no se aguanta y hace un comentario sarcástico. No sabía que McDonald's era popular entre los fantasmas. El tipo se molesta y le dice, no son fantasmas y no me fascines, ¿sí? Ellos me salvaron de los demonios, que viven en mi casa. Luego de un silencio, el taxista replica. Sé que lo único que quiero son hamburguesas y papas como pago. Sí, ellos son muy buenos conmigo. El resto del viaje transcurre sin mayor diálogo. El taxista está apenado. Obviamente el tipo está loco y se está gastando lo que deben ser sus últimos ahorros en esto. Al llegar a la cabaña, el sujeto le pagó un extra para que lo ayude a bajar las bolsas y ponerlas en el piso a unos 10 metros del carro, cerca de los árboles. Todo estaba en casi oscuras. El sujeto ni siquiera había dejado una luz encendida en la cabaña. Entonces, cuando el taxista está terminando de descargar las últimas bolsas, en plena oscuridad, escucha ruidos. Y lo que a continuación describe como el inconfundible sonido de un montón de manos abriendo bolsas. El taxista chilla. Ir hacia afuera lo último que quedaba dentro del carro y sin siquiera haber cerrado la puerta de atrás se sube a su taxi y se va de ahí a toda velocidad. Le contó lo que sucedió al operador. Este le informó que, sea lo que sea que haya pasado, no recibió ninguna llamada. Un poquito. El tipo asegura que su historia es real. Y más de 25 años después, tras haber trabajado de taxista por más de 20 años, la recuerda y la recordará hasta que muera. Esto fue que retene el cuero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!